Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. No olviden de darme like y suscribirse en todos mis videos. Muchas gracias, bendiciones para todos. Luego de esa triste escena, salió un cartel en la pantalla que decía al día siguiente, y luego, se mostraba a Hyun, el cual se veía demasiado enojado, esto se nos hizo muy extraño a Darwin y a mí, pues el día anterior se mostraba a un Hyun muy deprimido, y de la noche al día ya se le veía de otra forma, de todas maneras seguimos viendo ese episodio por curiosidad, Hyun se estaba equipando con armas y cuchillos, escondiendo estos objetos en su uniforme del juego del calamar con el número 456, el plan de Hyun es volver a ese lugar del juego, y cuando estén por jugar al primer juego de luz roja y luz verde, infiltrarse muy sigilosamente por otra puerta que lo conducirá hasta la oficina del líder, en donde está toda la información de los juegos, luego de que 456 nos contara su plan, sale corriendo hasta la parada de autobús en donde lo recibe la camioneta, y este se queda profundamente dormido, lugar gigante de las literas junto a otras 455 personas más, y este se dice a él mismo susurrando no 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 puede ser, otra vez no por favor, pero de inmediato recuerda su plan, así que se tranquiliza un poco. Luego de esa escena llegan los encapuchados uniformados de rojo, y estos dicen las mismas palabras del primer capítulo de la temporada anterior, pero después de decir esas cosas, uno de los encapuchados le dice a todos entre todos ustedes, se encuentra un ganador de nuestros juegos el cual al parecer quiso volver a jugar con nosotros, y después de hacer un ganador de los juegos el cual al parecer quiso volver a jugar con nosotros, y mientras todos aplauden y miran a Hyun este solo pone una cara de enojo y desesperación al mismo tiempo, y después de eso, cuando hace firmar a todos las reglas para jugar los juegos, mientras todos suben las escaleras, Hyun lleva a cabo su plan, y va corriendo silenciosamente hasta la oficina del líder, en donde Rappi Ray, desesperadamente busca información sobre el lugar en donde encierran los cadáveres de los perdedores, pero mientras hace eso, uno de los encapuchados se da cuenta por la cámara de seguridad lo que está ocurriendo, y él, cuatro encapuchados más y el líder se dirigen rápidamente hasta la oficina, y cuando llegan, Hyun saca un arma de fuego y exige gritando que le den toda la información sobre los cuerpos de los jugadores del anterior juego, y estos se niegan completamente y le dicen que si no se marcha en este instante a jugar iba a sufrir las consecuencias, Hyun se niega nuevamente y vuelve a pedir información, por lo que el líder le dice tú lo pediste inútil, en eso el líder saca su pistola y este intenta disparar a la cabeza de Hyun, pero Hyun esquiva la bala y saca un cuchillo y va con todo hasta donde está el líder y le clava un cuchillo en el pecho, pero el líder no muere y le clava otro cuchillo a Hyun en el cachete, y así ellos dos empiezan a pelear hasta que en uno de los ataques, Hyun es asesinado a disparos por el líder. Cuando el líder consigue asesinar a Hyun, este se empieza a reír diabólicamente. Mientras se escucha una voz robótica que dice jugador 456, eliminado, y luego de mostrar durante un minuto al líder reírse como sádico, él se acerca a la pantalla y dice, Gumball, Darwin, ambos tienen 12 años de edad, y viven en la ciudad de Elmore, muchas gracias por ver este episodio, ahora pueden presionar el botón que dice sí, si es que les gustó el capítulo, o el botón que dice no, si es que no les ha gustado, adelante. A continuación el líder saca una libreta, en donde están dibujados unas palabras, que dicen si y no en colores verde y rojo, y es ahí cuando Netflix nos da la opción para escoger. Yo rápidamente apreté el botón que decía que sí, y el líder nos dijo que alegría, nos da al equipo del juego del calamar, que les haya gustado este primer capítulo, porque ese va a ser el último capítulo de una serie de televisión, que van a observar en su vida, si es que sobreviven claro, veamos si les sigue gustando nuestra serie, luego de esto el líder se vuelve a reír como un loco, y el televisor se apaga de la nada como si se tratase de un apagón. Luego de ver ese extraño capítulo, Darwin y yo nos miramos muy confundidos, y empezamos a conversar sobre lo que pasó en el episodio, ninguno de los dos tenía claro, a que se refería el líder con que ese iba a ser el último capítulo de una serie de televisión, que íbamos a ver si es que lograbamos sobrevivir, o como supo el líder nuestros nombres, edades y la ciudad. De todas maneras pensamos que se trataba de una simple broma, que Netflix hacía con base a nuestros datos de la cuenta, así que tratamos de olvidar lo que vimos, y nos subimos a nuestra habitación para descansar. Mientras me encontraba en un profundo sueño, unos gritos me despertaron muy confundido y asustado, y en medio de la confusión y recuperación de la conciencia, muy asustado y confuso al mismo tiempo, observé por la ventana de mi habitación para ver que sucedía, y vi como unos hombres encapuchados de negro, estaban intentando secuestrar a mis hermanos, y los estaban subiendo a una camioneta que decía algo así como, equipo del juego del calamar, yo rápidamente muy asustado por lo que le vayan a hacer a mis hermanos, baje las escaleras corriendo y salgo a la calle para rescatarlos, pero justo cuando abrí la puerta de mi casa, el camión ya se estaba yendo, yo traté de correr lo más rápido posible para alcanzar el camión, y cuando después de tanto correr, por fin me pude subir al camión para buscar a mis hermanos y llevarlos de regreso a la casa. Pero sin darme cuenta, uno de los encapuchados me da un fuerte golpe en la cabeza, tirándome al suelo, y es ahí cuando otros cuatro encapuchados vienen hacia mi y me agarran de los brazos y piernas, otro encapuchado se acerca a mi y me pone un bozal en la boca impidiendo que yo pueda gritar o pedir ayuda. Luego también recuerdo que los encapuchados me agarran y me meten en una especie de jaula en donde me ponen unas cadenas para yo no mover mis brazos. Y para finalizar, uno de ellos me mete un combo que provoca que me quede desmayado. Gracias por ver el video.